Iba soñando un poco y me pregunté, ¿por qué no? ¿Por qué no probar que el mejor Malbec no es mendocino ni salteño, sino de muchos lugares a la vez? ¿Por qué no producir la primera cosecha que crezca con lo mejor de cada región? Desde hace un tiempo que recorro el país con mi Amarok, para producir un varietal único. Porque si tenés un sueño y fuerza para ir tras él, ¿quién puede decirte que no? Amarok. Potencia inteligente. Amarok.